No me puedo quejar, me dices que no. No, ¿por qué vienes aquí conmigo? Mira, te voy a decir... Espera, no, no, es que le voy a decir a Carmen para callarla. Igual que ha tenido que soportar que la mayoría de la prensa de este país lo juzgara antes de que saliera a un juicio y le pusieran el salmerito de chorizo antes de que saliera a un juicio, tiene el placer de saborear que le paguen por venir aquí y sentarse. Si lo tiene merecido, ya está, porque lo han destruido. Pero entonces que no sé qué es lo que ha dicho. Perdóname, lo han destruido, porque en el juicio, perdóname, ya me voy a calentar. A ver, venga, caliéntate. Eso, remángate. Él se refiere a la mala prensa y que tiene la espinita, porque resulta ser que cuando se celebró su juicio estaba toda la sala llena de prensa. Y lo único que escribieron, no escribieron que cuatro testigos de la fiscalía fueron a su favor en vez de ir a su contra, que es lo que tienen que hacer los testigos de la fiscalía, que dos quedaron desacreditados por mentirosos, tampoco lo pusieron. Solamente pusieron, entre comillas, que Rocito estaba comiendo chicle. Esa es la espina que él tiene. ¿Y estabas comiendo chicle? No. Esa es la espina que él tiene contra la mala prensa. Es que no tiene nada que ver ese tema. ¿Me entiendes? Por eso es por lo que él dice, que él se ha implicado. Pero es que estáis mezclando... Porque es que el señor, cuando ha salido conmigo, ha tenido seis coches en la puerta de su casa. Ya, pero es que esto no es así. ¿Seis coches en la puerta de su casa? Tú ha vivido conmigo. No lo tendrás tú que no hay nada poder en este país. No lo tendrás tú. Lo de la multa por el Guardia Civil... O sea, me estás diciendo un momento, yo te voy a dar el porqué... Déjame que te diga solo una cosa y tú continúas. Yo te voy a dar el porqué del estar sentado esta noche aquí, ¿vale? Mira, yo estoy aguantando, estoy aguantando. No porque quiera, sino porque quiero a la mujer que me he casado, con la que me he casado, ¿entiendes? ¿Vale? Que es muy distinto, no sé si sabes diferenciarlo, yo sí lo diferencio. Pero bueno, yo estoy sentado aquí esta noche por lo siguiente. Porque yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿vale? Entonces, dependo, dependo así, ¿eh? O sea, tal como suena, ¿eh? Tal como suena. Yo dependo de si en la puerta de mi casa hay dos, tres, cuatro coches de prensa o no hay ninguno. Diarios, aunque tú digas que no. ¿Vale? Te voy a decir el porqué. Mira, muy fácil. Si hay solamente un coche, te voy a poner un coche de prensa en la puerta de mi casa, ya no puedo ir al centro de Madrid con mi mujer de compras. ¿Por qué? Porque no me apetece que me hagan una foto comprando. Porque no me apetece, porque yo, o sea, no me apetece, Carmelio. Pero Antonio, si tú te voy a poner una cosa. Entonces, cuando no lo soy, pues mira, yo cojo a mi hija, me voy al parque, juego con mi hija y... Si tú te hubieras dedicado... Como aguanto, como aguanto, perdóname. Como aguanto, como aguanto, en ese sentido. Claro, pero vamos a ver, una cosa y la otra. Pero si tú te hubieras dedicado... Pero si vienes aquí, Antonio David... Pues eso es lo que te quiero dar a entender. Una cosa a favor y otra en contra. Eso es lo que te quiero dar a entender. O sea, si en ese sentido estoy fastidiado, ahora vengo aquí y me siento y cobro mi dinero. Igual que tú estás cobrando el tuyo o tú el tuyo. Pero es que me da rabia que crees confusión, porque no es así. Es decir, tú tienes a la prensa en la puerta de tu casa, ¿no? De acuerdo. Porque tú sabes que tu matrimonio suscitó interés, suscitó morbo, suscitó muchísimas cosas. Y eso tienes que asumirlo y saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde tienes el límite. Entonces, lo del juicio, también te doy la razón, fue así. Pero si tú después no hubieras seguido diciendo nada, ni apareciendo en ningún lugar y tú hubieras dedicado a tu profesión o a lo que hubieras querido, pero siempre en una línea de silencio y de sombra, esa tensión hubiera disminuido y no hubiera sucedido nada. La gente se aburre, no tienes nada que decir, no tienes nada que declarar y te dedicas a tu vida. Yo por lo menos lo veo así. Tiene que estar encerrado en casa. Efectivamente. Le pongo un candado en la puerta de casa y le digo... Yo creo que sois injustos porque sois consecuencia. No, no, yo no estoy... Yo no he dicho nada. No somos injustos.